Rafa, tan solo para saber, ¿vos vas a ir a Buenos Aires en estos días? No, pero ¿te hace falta algo? Sí, bueno, si vas quizás me gustaría ir con vos para ver si yo puedo ir a algún bar y tomar un cafecito y ver si encuentro en el diario alguna noticia del negro, porque... Eso lo podés hacer por internet directamente. Ah, ¿sí? Ah, pero yo igual no tengo computadora, así que no, 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 no puedo. Yo te presté la mía. ¿La tuya? ¿Sí? Sí, porque con Juan no vamos tres meses a Europa y bueno, no lo voy a estar usando, así que lo podés cuidar. ¿En serio? ¿Cuándo se van? Y lo antes posible, ¿no? Porque Juan necesita descansar. Pará, te dije que primero quería hablarlo con Rafa. No, no hay problema, Juan Domingo. Es que nos regalan todo, ¿viste? No podemos decir que no, son tres meses nada más. Ah, tenés razón, escuchá, escuchá, porque después no escuchás. Pero no quiero dejarte en banda. Pero escuchá lo que estás diciendo, no me dejás en banda, escuchá que es importante, te regalan todo, vos trabajaste toda la vida, te hiciste cargo del bar, descansa, aprovecha, anda, hablá con los patrones porque yo no soy más del capataz, pero andá, aprovechá. Gracias, Rafa. Agustín, justito, mirá, justito llegó. ¿Qué tal? Quería saber cómo estabas. Bien. Bien, ¿cómo no va a estar bien si va a alargar todo y se va de viaje a Europa? No, ¿qué alargar todo? Sí, ¿largas todo? Si justamente quiero arreglar con Rafa para acomodar todas las cosas acá, no quiero alargar todo. A ver, bueno, Juan Domingo, mirá, si me preguntás a mí, cosa que no hiciste, pero te puedo contestar igual, ¿no? Sí, sí, por favor. Yo no tengo ningún problema, podés hacer lo que vos quieras, es más, me gustaría que alguien en Santa Elena sea feliz, por fin. Gracias. ¿Sos vos? Está muy bien. ¿Viste? Gracias. Por favor, no, nadie me ofrece nada. No, tráele un vaso, disculpá. No, no, tráele un vaso, sí, toma algo. ¿Qué tomás, qué tomás? No, agua, agua. Agua, disculpá, que necesitamos... Tomate un poquito de agua. ¿Viste que no es tan grave, eh? ¿Viste? Ahí está, me casé la valija y ya está, y se alirá nada más que eso. Está muy buenísimo. Yo ya dije. ¿Está? ¿Está tenés, Agustín? ¿Está tenés, Agustín? Quiero pasar el resto de mi vida con él porque yo lo amo, Agustín. Lo tenés que entender. ¡Helena! ¡Helena! ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? No, 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 no. No la vas a tocar. No, no, no. No la vas a tocar. ¡Eh, eh! ¡Te mato! No le vas a hacer nada, Lera. Escuchámosle. Sácalo, sácalo, sácalo. Saló la cara, sácalo. Vamos, vamos. Salí, salí, salí. ¿Estás bien? Ay, Pedro, ¿estás bien? Sí, estoy bien. El que no está bien es el enfermo de Agustín. A ver, Agustín, si me escuchás Vos no podés seguir así Abuel, vos tenés que creerme Pedro va a lastimar a Elena Si yo no hago nada Está bien, pero así tampoco es la solución ¿Entendés? Vos tenés que estar bien para ayudarla Escucha, yo la estoy protegiendo ¿De quién? ¿De qué la proteges? De mí la estoy protegiendo Si ella sigue enamorada de mí Yo la voy a terminar lastimando Y Pedro la va a terminar matando ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Decime qué hago ¿Qué puedo hacer? No sé, pero la solución no es esta Si la lastimas más ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Qué tengo que hacer? Vos la sabés Hacer de cuenta como si no supiera nada Decime qué hago ¿Qué puedo hacer? Si hay una posibilidad En un millón de que Elena salga lastimada Por mi culpa, por estar enamorada de mí Yo la quiero afuera de mi vida Por más de que me esté muriendo por dentro Tengo que hacer algo Bueno, cálmate, cálmate Cálmate ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?